y muy buenas a todos amigos bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a este canal bienvenidos al canal de 10 fin y tiene el día que continuamos que por cierto que sepáis que continuamos porque en el último vídeo le diste ese calorcillo del bueno porque la serie estaba a punto de quitarla y como le habéis dado calorcillo del bueno continuamos continuamos con un personaje que hemos desbloqueado en el anterior vídeo hemos conseguido ya todas las moneditas de este personaje que por cierto me llevó un susto tremendo porque pensé que había perdido la figura y por cierto me preguntaron oye si yo le pongo la figura lo hago custom que pasa el juego mira dada porque lo que te lo lee es un papelito que hay abajo que es lo que hace toda la magia pero oye no quiero desvelarlos y vamos a presentaros a este único y repetible personaje buenas noticias equipo los guardiales de la galaxia están colaborando con sil para instalar transportadores por toda la ciudad eso debería ayudarnos lo que tiene asignada la tarea de ayudarnos a instalar ayudarle y asegura usted que se hace el trabajo tienes que encontrar las máquinas del tiempo las que encontradas yo están situadas en lugares altos vale tenemos aquí a roca de roca de roca con la moneda que me faltaba de de no va loco y buscándola con ningún imbécil tenemos a los dos vale compañeros pues a lo mejor hoy es día de de personajes de personajes que alternativos como es roquete y innova porque nos van a hacer mucha falta para sobre todo no va para volar porque no hay muchos personajes que volen en este zona o sea en este juego en este play set perdón como es iron man por ejemplo y thor porque hulk por ejemplo en sí que salta más alto qué más tenemos un juego de alcohol que no vuela bueno también tenemos a falcon es verdad vale loco llamamos vehículo por cierto en el siguiente vídeo leeré los comentarios que me pongáis vale o sea si me pone rome bueno también tampoco os vengáis aquí arriba diciendo es que sabéis que hay un límite de cosas vale es decir somos un canal family friendly porque sí porque lo he dicho lo he decidido yo o sea no por más visitas no por menos visitas me da igual las visitas sino el canal lo he decidido que sea family friendly ya de hace tiempo ya que como veis intento siempre tener un lenguaje más o menos acorde al juego que es una cosa que me parece ultra importante que hay gente que ha subido por ejemplo disney infinity y me ha parecido pues que han tenido unos comentarios totalmente fuera de lugar como demonios subo yo está ahí aquí aquí vale tenemos la máquina del tiempo tenemos que destruir la máquina del tiempo para eso hay que pasar por aquí y como pasamos hasta aquí ah vale por aquí vale despedimos todo pasamos por aquí por cierto lo que he pensado que a ver no sé si os parecerá buena idea es subir varios playset a la vez es decir subir de este del 2 vale subir del 1 y subir del 3 porque como por ejemplo pues paré alternando no siempre viendo el mismo o preferís que haga la aventura completa y luego ya me pasé a otros o sea es que espérate a ver rocket lo que nos dura que a lo mejor no nos sale del día o sea os lo digo que es como como dato que a lo mejor pues oye queréis pues porque a lo mejor a gente que le gusta más star wars a lo mejor lo que sí que os digo es que si seguís con y con como estáis últimamente en el último vídeo sobre todo ya os digo que estuvo muy bien de comentarios muy bien de likes vale que si estáis así pues continuaré de manera diaria casi o sea bueno diaria tampoco os lo puedo asegurar pero sí que por ejemplo si seguís así estamos a hoy es miércoles uy mira una chisma de curación hoy es miércoles cuando estoy grabando esto vale que probablemente lo veáis el mismo día pero a lo mejor si si seguís así jueves viernes vale el viernes o sábado hacemos directo en el modo en el otro modo de juego que hay vale o en el de defender la torre o en el otro de es que no me acuerdo uno se escapa de la prisión clean y la otra es no se que de asgar macho ¿eres inmortal o como va el tema? vale vale desde luego que que rocket no es un personaje para llevar cuerpo a cuerpo ni de broma ¿sabes? o sea estoy evitando el cuerpo a cuerpo todo lo que puedo porque en el aspecto cuerpo a cuerpo sale mal parado pero sí que tengo el especial y lo vamos a tirar porque ya habéis visto que tampoco tiene mucha vida los personajes que son a distancia son personajes que no es que tengan una exageración de vida a tomar por saco vale ahora tenemos un problema ¿cuál es la misión que nos ha dado por tener a rocket? vale nos la da la avispa ¿podemos romper esto ya de una vez? vale pues vamos a buscar a la avispa mira por ahí miretas tenemos chispitas bueno aquí hay un vehículo loco pues es que está aquí ya ey pero ese es Nick Furia ese es Nick Furia compañeros me equivoco esta es la misión principal creo yo ah no si está la avispa mala prensa creo que mala que mala prensa es la de mala noticia Loki ha capturado al alcalde y le ha embrujado el alcalde está usando las torres de transmisión de la ciudad para elogiar el reinado de Loki tenemos que llegar a esas torres desactivarlas y evitar que caigan más los ánimos en la ciudad vale pues es esta es esta compañeros creo que tampoco eran solo dos misiones o sea que tampoco penséis que aquí se han vuelto locos que a ver no se han vuelto locos merece la pena porque oye pues mira son más misiones disfrutas un poquito más de del playset vale ahí vale y esta donde me llevas a tomar por saco que era donde yo no quería ir perfecto perfecto me vuelvo para atrás me vuelvo para atrás me caigo vale tenemos un ascensor aquí que me imagino que me dejaré me dejaré me dejaré me dejarán me dejarán usarlo madre mía te vuelve este loco con Rocket te vuelve este loco con Rocket vale por aquí a ver como subimos a ver como subimos hacia aquí no sé como subir hacia aquí no vemos ascensor no vemos punto de salto por cierto ahí está la estatua de la libertad aquí está no es misión de de Rocket que os jugáis que está aquí haciendo el mongolito no nos queremos jugar nada ah sí aquí tenemos un ascensor vale pues aquí tenemos una de ascensión así que subimos vale venir 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 venga pim pam pum y para tomar por saco perfect compañeros vale aquí estoy viendo el ascensor nada más se va a bajar así que pillamos el ascensor y tenemos otro super así que pan nada no lo dejamos ni reaccionar mira que cuidado que es malo es que ni con B a Rocket ahora lo estoy dudando yo si si las tengo que hacer con él son las de este o son las otras porque es que teníamos otra misión con con me saldrá con la avispa y no sé si era esta o era otra somos ciudadanos somos ciudadanos modélicos vale pues continuamos chispitas chispitas y recuperamos salud ya de que estamos vale ya tenemos la salud llena voy a probar a ver si era la de la de furia el que nos daba las misiones vale que creo que si mira porque antes no estaba furia llamada del portal y corre a aéreo vamos por prioridades Starlord ha soltado a poner aquí vale nos la daba Nick furia recupera el primer paquete y entrégalo en el puesto de control asignado enviaré a algunos agentes a por nosotros vale pues la otra misión no era era misión genérica vale esta si que es misión especial de de rocket vale y tenemos que ir hacia allí con un personaje que no corre un cagado vamos 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 pillando pillando tenemos que mantener la distancia pero hasta límites en sospechados porque fijaros que poca vida tiene vale y claro no queremos perderlo porque si no las misiones de rocket a ver como hacemos las misiones de rocket sabes a ver lo después hace con cualquier personaje sabes pero bueno hombre teniendo a rocket es bobada ponerse a otros por ejemplo por cierto el chisme este me lo han dejado lo que viene siendo a ser en la ruina poco se comenta me saldrán tres oleadas si me salen tres oleadas lo dejo aquí abandonado la ciudad está congelada pero el tiempo no el paquete de tecnología os espera vamos llega compañero llega llega niño llega pues os lo juro que cuando estuve buscando para para grabar el vídeo pensé que había perdido esta figura y dije ya verás tú ni vídeo y bueno más que el vídeo la figura vale no hay fuego amigo al barril que lo sepáis el chico me lo están montando pero a base de bien pero a base de bien vamos 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 corriendo corriendo vamos 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 llega y lo grabamos vale vale hay misión acaecha nos vamos hacia la otra misión los transportadores están listos pero necesitan tiempo para arrancar protege el primer transportador mientras se enciende ojo el bugazo que nos ha salido no vale Tengo uno sustituto Pero cuando se recupere el rocket Lo vamos a utilizar para estas misiones De rocket Obviamente, he traído aquí al dios del trueno Vale 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 Vamos Vale, vamos Esta misión para ser de Rocket es complicada Porque es que ya has visto que no tiene No tiene casi vida Vale Y... Ah, vale, podemos utilizar ya Oh, loco ¿Pero esto se podía utilizar? ¡Hala, hala, hala, hala! Ah, vale, de momento, claro, no tenemos más teletransportadores Así que nos toca venir a este ¡Hala, hala, hala! Pues ni lo sabía, tú Vale, como está por aquí, por donde la zona de los vengadores De la torre de los vengadores Venimos a toda velocidad A por... Ha llegado, Dios del trueno Vale Vamos a hacer correo aéreo Ah, esta no era ¿Sabes cómo funciona? Coge el ciclo aéreo desde el punto de entrega Y vuelve volando hasta la torre de los vengadores Y después será todo tuyo Va, esta no era Vamos a hacerla a toda velocidad también Para quitarnos la de encima Vamos Porque me viene bien Porque mira, pues por ejemplo Para los personajes que no vuelan Podemos utilizar el ciclo aéreo este que va volando ¿Sabes? Y para hacer las misiones Nos va a venir mucho más fácil Joder, igual es todo lento como el solo De acuerdo Un trato es un trato Puedes quedártelo Pero tienes que darle de comer y pasearlo todos los días Vale, hemos desbloqueado el piso aéreo O sea, el ciclo aéreo Vale ¿Podemos utilizar ya Rocket? Es que no sé cuánto tiempo tengo que pasar entre uno y otro Ah sí, ya nos dejó usar la Rocket Mira, mira, bien Perfecto Aquí Furia El resto de transportadores ya están listos Solo hay que arrancarlos uno por uno Desplázate hasta cada transportador y dale al interruptor Después será coser y cantar Vale, perfecto Pues vamos a utilizar el vehículo que nos acaban de dar Y ya podemos hacer esto ¿Qué es esto, Julián? ¿Qué es esto, Julián? Vamos Vale Todos derrotados Vale, este está en marcha ¿Dónde hemos aparcado la moto? Aquí atrás Apañamos la moto Y nos vamos Hacia el siguiente Que está para allí Busca esos transportadores Vale Lo hemos acabado de ver Venga Venga Haciendo hueco Buah, y nos queda grande por derrotar No me fastidio, macho Vale ¡Qué manera de cazarte! Vale Derrotado Vamos a apañar ¡Ah! No me quedan chispas aquí Vaya Vamos a por el siguiente Vamos a por el siguiente Vamos a por el siguiente Vale Lo enchufamos aquí Ya lo hemos derrotado a uno Que bien Vale, perfecto Vale, perfecto Y activamos el penúltimo Nos quedaría uno Vamos a toda velocidad Bueno, a toda velocidad A todo lo que da el El aparatillo este En cuestión Vale Vale, a este Porque hemos visto que invoca a otros Por tanto No queremos que pase eso No, pero casi No, pero casi Pues le damos ahora aquí Al botón Y ha activado el último Teletransportador Fijaros, eh Lo que nos dan por Vale Teletransportarse Y ahora podemos utilizar Todos los teletransportadores ¿No? Eh Ahora sí que sí Vale Pues yo creo que la torre De los vengadores Es la que está En el centro ¿No? No nos ha dejado lejos Está bien Está bien Está bien Creo que ya hemos completado Todas las misiones De De Rocket Porque se basaba en En eso En el tema de Los teletransportadores Así que vamos con El siguiente personaje Compañeros Que no es Ni más Ni menos Que le quitamos a este Hemos visto ya A Rocket Raccoon Y pasamos con el Último personaje Por enseñar Dentro de este Playset De los añadidos Que sería Sam Alexander Nova Compañeros Vale Tenemos que ir a buscar A Capitana Marvel Así que yo diría Bueno Ahora vamos volando ¿Sabes? Hasta más rápido Que la motocilla Esa Yo creo que es esta No Esta es la avispa Entonces es esta De aquí Vale Esta es la de Ah es que es aquí Vale Salen gigantes Del hielo De Loki Y drones De Modoc Por todas partes Si le ha descubierto Una concentración Y necesita tu ayuda Ve y derriba Esa horda Si los mantenemos En un número reducido Quizá tengamos opciones Vale Para allá que vamos A toda velocidad Por cierto Esto no tiene traje ¿Vale? Por eso os enseño Solo esta versión Porque es que es la versión que hay Mira Pero mira Aquí tenemos un orbe De estos Que nos dan chispitas De Para la ulti Para que veáis la ulti De San Alexander De nueva ¿Vale? De nuevo De nuevo ¿Vale? ¿Vale? Vale, lo tenemos Pues se ha quedado aquí Más pillado que pilladín Os recomiendo Que primero quitéis los Los drones estos, porque molestan Mucho Vale, drones fuera Este solo me cura No hacía nada más Ah bueno, si ha hacía daño Pero nos acabamos de cargar a uno No hacía nada más Vale, vamos Hombre, a pillar A tu Hombre Vale Continuamos con las misiones De Capitana Marvel Para hacerle estas misiones De Sam Alexander Nova Que me parece que no son muchas También os lo digo Que son un par de ellas también Nada más Y esta que me parece que acabo de hacer en concreto Dos opciones Pero veis como Como Rocket es un personaje No tan fuerte como Nova La recompensa tampoco es tan fuerte La de Nova Con respecto de De la de Rocket ¿Vale? Buen trabajo Me alegro de haberte llamado para esto Prepárate para recibir más instrucciones Vale Era por aquí Y aquí La buena noticia es que has desactivado A los vigilantes de Modok La mala noticia es que ahora han escapado Sigue a los drones de Modok Para ver dónde se retiran Lo más probable es que nos lleven hasta Modok La mala noticia es que nos lleven hasta Modok Que no te atrapen los drones No queremos darle ninguna ventaja Al sucio de Modok Vale Podemos seguir a los A los drones Compañeros Primero vamos a currarnos aquí un poquito O este era el que Ya no me acuerdo si este era el que Se curaba cuando Cuando dejabas el botón de cubrir apertado Vale Misión completa Sin más Nos mandaba a la calle Lo vamos a hacer compañeros Es lo que hay Es lo que hay Tendrás que abrirte paso entre los drones de Modok Para detenerle Y están en alerta total Ojo 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 Vale 9 10 11 Y 2 12 Date una palmadita en la espalda Gracias a ti Modok se dirige hacia una celda nada comportable La lamentaréis todos Os aseguro que volveré Y esclavitaré a las 10 próximas generaciones De vuestra progenie También te echaremos de menos, no olvides suscribirnos Celebraré esta victoria Con dos hamburguesas con queso Y regodeo de guarnición Vale, pues hemos completado también las misiones Con este, vamos a confirmarlo Pero yo creo que hemos completado ya las misiones De los dos personajes, estas dos misiones exclusivas Por personajes O yo diría que sí Sí, porque esta es la avispa ¿No? Sí, porque esta es la avispa Y las otras son las misiones de la campaña Así que completamos Digamos, DLC, no sé como lo querréis llamar Pero vamos, están minis Añadidos a esto de gran Toybox, espero que os haya gustado Si asesino Deis en darle a la directa arriba, me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estás suscritos Compartir a este vídeo Si eres un amigo muy, muy guay Que digáis, tío, tienes que ver este vídeo Y nos vemos en la siguiente A Curperur ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!